El Cineval es un examen en el que podemos nosotros aplicar lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra carrera. No solo hace referencia a los alumnos, sino que también a cómo los maestros están preparados. Creo que fue algo donde se vio reflejado todo mi esfuerzo y lo que he aprendido durante los 10 maestros que llevo en la licenciatura. Es como saber que sí te enseñaron bien las cosas, que sí te dieron buenas bases. Considero que es importante este premio porque además entre mis planes está solicitar una maestría en el extranjero. Entonces yo creo que un reconocimiento de este tipo te puede abrir muchas puertas a otros programas de educación aquí en México como en el extranjero. Entonces ante otras instituciones tiene un peso fundamental. Esta no es una preparación que haces de un día para otro para el examen, sino es la preparación que te hiciste toda la carrera. Los profesores de verdad son de primer nivel. Los profesores de verdad son de primer nivel.